Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Ugarte. Yo soy el profesor de computación de la casa del adulto mayor. El día de hoy vamos a hacer las clases de celulares. Como ustedes puedan ver, tengo un celular que tengo acá, que lo voy a compartir con ustedes para que lo puedan ver. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer esta clase y vamos a hacer como un resumen de lo que estuvimos viendo la vez pasada. Y le vamos a hacer una clase de la configuración del sistema. Muy pocas personas saben sobre el celular que tiene. Bien, ¿dónde lo pueden ver? Esos datos, ¿no? ¿Qué características tiene tu celular? Lo pueden, van a ver en ajustes. Ahí, hay un icono que es una ruedita. Apretan ahí, ajustes. Van a ver varias opciones, ¿no? Varias opciones que ustedes van a ver. Y hay una que ustedes tienen que buscarla. Que es una opción que se llama acerca del teléfono. Apretas ahí. Ya, aprietas ahí, acerca del teléfono. Y ahí vas a ver el tipo de teléfono que tienes, ¿no? Es un Galaxy A20, por ejemplo, el celular que tengo en este momento. Ahí van a poderlo ver. Y sus características, ¿no? Del modelo de celular que ustedes tienen. De esa forma van a poder ver acerca de su modelo de celular que ustedes han adquirido. Bien. La otra, la otra, el otro tema que hemos visto anteriormente también es lo de la, lo de la cámara, ¿no? Lo de la cámara, ¿ya? Y también lo de los contactos, ¿bien? Vamos a ver lo de los contactos. Ya, hay un ícono que está este de acá. Se los voy a acercar. Donde abajo, en la parte de abajo, dice contactos. Ahí ustedes apretan contactos. Y ahí van a ver todos los celulares y todas las personas que, eh... Todas las personas que ustedes tienen en su celular. Ahí van a ver todas las personas que tienen en su celular. ¿No? Todas las personas que tienen en su celular, ahí ustedes los van a poder ver. En contactos. ¿Ya? En contactos. Por ejemplo, si ustedes les mandan, les llaman por teléfono un número desconocido, ¿no? Y ustedes identifican quién es, ¿ya? Ustedes pueden ingresarlo a sus contactos de esta forma. En esta pantalla, ustedes le van a poner el nombre, ¿no? Si tiene una cierta capacidad del nombre. Y abajo le ponen el teléfono. El teléfono celular. ¿Ya? Una vez que lo hayan puesto, le dan guardar. Y eso ya va a quedar como contactos del teléfono. Como contactos del teléfono. ¿Bien? Entonces, esta es otra forma por la cual ustedes pueden ver el contacto. A ver, los contactos, ¿sí? Si tú quieres sacar un contacto, por ejemplo, ¿no? El contacto muestra el nombre del contacto. Y tiene tres iconos principales que tienen todos los contactos. O sea, todas las personas que tú has grabado en el celular, tienen tres íconos principales. ¿Ya? Te dicen, para llamada, este circulito de acá. A ver. Esto es el WhatsApp. ¿Ya? Se me había movido. Ahí. El telefonito. El telefonito que ustedes tienen ahí es para hacer la llamada. ¿No? Después tienen un ícono que es para hacer mensajes. Se los voy a acercar. Ahí están los tres íconos. Todos los contactos tienen lo mismo. Tienen el teléfono para hacer mensajes. ¿No? Si quieres hacer un mensaje al... ...al teléfono. ...y mucho más. Ingresa a rtp.g. ¿No? Acá le puedes hacer. Una vez que hayas apretado el ícono de mensaje, ahí tú le puedes dar el mensaje que tú quieras al contacto. ¿Bien? Bien. Y el último ícono es para ver la... ...para si quieres verlo por cámara. Ahí está. Son tres íconos. Uno para hacer llamadas, otro para enviar mensajes y otro para videoconferencia. Si el contacto tiene WhatsApp. Si el contacto tiene WhatsApp, ahí te lo va a mostrar los íconos del WhatsApp, si el contacto tiene WhatsApp. Todo eso te muestra como información del mismo contacto. ¿Bien? 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 Entonces son tres íconos, uno para hacer llamadas, otro para dar mensajes y el otro para videoconferencia. Y aparte, si tiene ese contacto, tiene WhatsApp, ahí también te lo muestra. ¿Bien? Ahí también te lo muestra. ¿Bien? Y para terminar esta clase, vamos a ver lo que son, lo que es dos íconos más, ¿no? Tanto el calendario, ahí ustedes ven el calendario, el calendario, ¿no? Y también tienen el reloj, ¿no? El calendario, cuando ustedes quieren ver alguna fecha importante, apretan ahí. Y ahí van a poder ver el calendario correspondiente al mes que a ustedes les interesa ver, ¿no? Y si quieren ver la hora y actualizarla, también lo pueden ver acá, ¿no? Ahora, la hora tiene opciones como es, por ejemplo, la alarma, ¿no? Ustedes pueden editar la alarma y pueden poner diferentes tipos de alarma. Uno que les, por ejemplo, una alarma que sea, por ejemplo, a las siete de la mañana, ¿no? De repente tienes que hacer otra cosa, puedes poner una alarma a las nueve y así. Cuántas alarmas tú programes, ya tú las puedes programar acá, en donde dice reloj. No solamente te programa la hora, sino también te dice qué días quieres que suene la alarma, ¿no? De lunes hasta el sábado, ¿ya? De lunes a sábado tú puedes programar la alarma para los diferentes días de la semana, ¿bien? Entonces, en la parte de abajo vas a tener unas opciones que son la alarma, también tienes el reloj mundial para ver usos horarios de otros lugares, ¿no? También tienes un cronómetro y también tienes otras opciones, ¿no? Para, de repente, para hacer otro tipo de trabajo con lo que es el reloj. Pero cosas elementales, en este ícono vas a ver la hora, vas a ver las alarmas, vas a programar tus alarmas, ¿no? Los días que quieres que suenen, eso es lo más importante que tiene este ícono. Bien, entonces, nos vemos en la siguiente clase. Bien, no olviden de hacer seguimiento a sus clases que les estoy enviando, por favor. Gracias, muy buenas tardes.